Lo que me digan me va y me viene Los aladores solitos se tachan como corriente Por su boca mueren Vida muy corta y larga experiencia Ni quien me pare de la vida recibe en retacadito Antros exclusivos Larga la escuela, forma secuela, enseñanza buena Ser corriente aquí no queda conmigo Otra que activo Se miran las caravanas, los veros oscuros Se ven las durangos paseando en los ranchos Así la navegamos Y el viejo lobo viene al frente contando billetes El papel no mueve y aquí puro cienecito Viviendo como rico Y aquí seguimos de vagos Su compita, Iván Orozco Y su compa, cabrito viejones Las traigo como yo quiera Con puro porte Solo se pega, entrego el piquecito Para los culitos Si me señalan, miren pa' arriba Acá ya me pleto, todos los días Estoy bien bendecido Por mi padrecito Soy diferencia de esta era Pues lo que viene desde mi cartera Y dicen facilito Aquí no los miro Se miran las caravanas, los veros oscuros Se ven las durangos paseando en los ranchos Así la navegamos El viejo lobo viene al frente contando billetes El papel no mueve y puro cienecito Viviendo como rico ¡Está bien bendecido! ¡Está bien bendecido! ¡Está bien bendecido! CC por Antarctica Films Argentina